Bueno, seguimos con las consentidas, seguimos con lo que no puede faltar de las grandes grabaciones Como encadenado, pero ya como cerretero Ahí le enviamos otra de las carototas ¡Chale, vampiro! Cuando pienso en ti, por la mañana Te pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Cuando pienso en ti, por la mañana Te pregunto qué hace falta Creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Eso no me sabe bien Pues aún huele a ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Como sanalada Me invulco a mí Es que no soy nada Me invulco a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Se le enviamos a mí Se le enviamos gracias